y es es no 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 sabes esta relacionada Mábrader Jem Sping Importar la natin si boss nyo Tengo que pensar Tengo que, tengo que Ok DSR mábrader Abol boss nyo Mábrader boss nyo ¿Qué es lo que yo? Dime, ¿qué es lo que yo? Converte Ipint se tramo, ¿qué es lo que yo? Dime, ¿qué es lo que yo? No, no, no No, no, no No, no, no No, no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡That's why I love underbones! Warm up pa lang yan, mga brother. Ito, limo to. May isa pa o. Yung super, ano? Super sport yata yan. Unamagan yan. Amänner nila, Boss Joel. 恁 job. Maliwanag lang, mga brother. sinatotong sa ating araw yun na, tatakbo na yung flagman yun na yun na ang bakbangan lakas men hiee 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 yui 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 ¿Qué pasa con vosotros, hermano? ¿Qué pasa con vosotros? ¿Qué pasa con vosotros? ¿Qué pasa con vosotros? ¡N や'é! ¿Ne? ¡Art行了 con Zurich ¿Assédé? ¿Achtsa? ¿Estás bien? ¿O Manchester? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!